¡Suscríbete al canal! 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 ¿Y tu nombre? Yo estoy en el barco y estoy en el barco. Y esto es mi dueño. Y esto es mi dueño. Y yo voy a trabajar en el barco. Y yo me he quedado. Yo me he quedado en el barco. Y yo me he quedado en el barco. Y yo me he quedado en el barco. ¿Estás bien? Sí, yo estaba en el barco. ¿Qué es tu nombre? ¿Qué es tu nombre? ¿Tú, en el barco? ¿Solo Guayra. Mi álco aoc. Mi me llamada, mi álco aoc. Mi y sabe. ¿Tú, en el barco aoc aoc? Sólo te cuando. Ya, ahora mismo te darles. ¿Tú, fíjate un barco aoc? Por favor. ¿Te do paso? Ya esta ha. Te do paso aoc. Acer esta rica. Te do paso aoc. Espero. Te do paso aoc. Gracias por ser mucho. Ser. Te dojal. Te do paso aunci. Luego ir a ir a estudiar. Man, Nadaian Singh. Ns college. y ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 A ver, nos estamos entendiendo de la vida. ¿Puedes hacer un relojamiento? ¿Puedes? ¿No se ha hecho un relojamiento? No, se ha hecho un relojamiento. ¿No se está conmigo? ¿Compréjamiento de la parte del relojamiento? ¿Estamos en cuenta antes de un relojamiento? ¿Va a conocer? ¿Qué relojamiento? ¿Y esto te wonder? ¿Dó pc nos 헿nos? Yo te y quiero hablar a broto. Es charla. Eso es un hombre que sabe de barro, alguien que tiene tu espíritura en pounds, amigos, eso es nuestro barroauto. Los gallos excitement, estudos, todo yڑos e supplices más campos y aquí bueno de miということo y, aquí veces las slot 2 semanas ¡Suscríbete al canal!